Hoy hemos venido hasta el Abas Village de Madrid para charlar 5 minutos con Esther García Cosín, Directora de Operaciones y Desarrollo Estratégico de Abas Media Group. Bueno, Esther, bienvenida a nuestro espacio de 5 minutos con, creo que la última vez que te he oído, todavía es Directora General de Arena Media y este año ha sido nombrada Directora de Operaciones y Desarrollo Estratégico de Abas Media Group. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido el inicio de este reto profesional que comenzó hace, bueno, este mismo año. Sí, comenzó en febrero, pues exacto, es el 1 de febrero, hace 7 meses, o sea, la cosa que luego el año pasa muy rápido, es cierto. Pues sí, la verdad, yo tengo más suerte que este grupo, llevo aquí 20 años y este grupo, cada vez que estoy en una posición ya casi asentada, me pide que cambie la posición, y en esta ocasión me ofrece un reto que la palabra lo define perfectamente, y es participar en el desarrollo de nuestra propia compañía y de la agencia y participar en el desarrollo del negocio y la evolución de nuestros clientes y del propio entorno de la comunicación. Entonces, esa parte de desarrollo estratégico que tiene detrás, pues tiene para mí la oportunidad y el lujo de trabajar con áreas de especialización digital, en las que nosotros llevamos invirtiendo unos cuantos años, pero que es cierto que ahora son claves en la propia transformación del sector de la comunicación, en la transformación de la propuesta de valor a nuestros clientes y en la transformación de nuestra propia agencia. Pues te hablo de programática, te estoy hablando de data, de analítica, te hablo de performance, resultados de mobile, todo lo que está vinculado a esa transformación digital, pero no solo a la digital, sino como eso transforma toda la propuesta en comunicación. Así que, como ves, aburrida, no lo estoy en absoluto. No, desde luego. Además, la transformación digital es algo que preocupa a los anunciantes, porque al final es algo que está en constante cambio, y me imagino que las agencias tendréis que estar informándoos, aprendiendo de lo que se está haciendo en otros sitios también. Bien, háblame un poco también de esa transformación, hablabas de programática, de data, de performance. Bueno, ¿cómo está siendo el proceso de adaptación y de aprendizaje para vosotros? Pues mira, la verdad es que, bueno, yo creo que se le ha puesto el título de transformación digital, porque cuando algo no se sabe muy bien, ¿no?, la velocidad y el curso que va a seguir, se le pone siempre un nombre delante, ya todo se llama transformación digital. Y nosotros tenemos dos importantes retos. Uno es la velocidad del cambio con todo lo que tiene que ver con la digitalización de los sectores, de los negocios y de las compañías, y cómo se combina eso con algo que ya es maduro, como es la activación en comunicación, que ya vamos manejando desde nuestra historia. Quizás es lo más complicado, cómo se pone una velocidad en la combinación de ambas cosas. En verdad, yo casi te diría que el cambiar dentro de una compañía, tanto en un anunciante como en la propia nuestra, es entender que nosotros no hacemos digital, que lo que tenemos que hacer es ser digitales, que es muy diferente, ¿no? Una cosa es hacer digital, o hacer comunicación digital, o comprar en entornos digitales, y la otra cosa es hacer una propuesta y ser tú mismo digital. Bueno, hablando de todo esto, evidentemente los perfiles profesionales cambian, y bueno, al hilo de lo que hablábamos, son muchos equipos, no solo equipos, sino perfiles diferentes, los que ya conforman parte del proceso. Afortunadamente nosotros ya hace años que empezamos a introducir en la compañía perfiles nada habituales dentro de una agencia. En ARENA yo me acuerdo que el equipo de planificación estratégica estaba formada por algunos ingenieros, o sea, ya estamos acostumbrados, pero es cierto también que ahora estamos empezando a combinar esto con perfiles muy técnicos, con gente muy analítica, que es fundamental, donde su propia inquietud disfruta en ese entorno de análisis del plato, y no tanto a lo mejor gestionando, interlocutando con los clientes. Al final es un cambio un poco en la manera de trabajar de estas nuevas generaciones, que también es positivo. Tampoco hay que olvidarse, yo creo, del talento creativo, que yo creo que al final, aunque es verdad que hay un perfil más técnico, más de análisis, la parte de creación de contenidos y todo lo demás, tiene que estar todavía muy en valor, tiene que ponerse en valor. Total. Y yo te diría, y simplificándolo mucho, que hay tres valores fundamentales, o tres pilares fundamentales, que tienen que estar dentro de la compañía, y que nosotros, gracias al movimiento de la estrategia Together, la constitución de los Villages dentro de Abbas, nos permiten hacerlo. Esos tres valores para mí son estrategia, contenido, creatividad, contenido, y activación en base a audiencias. La estrategia es fundamental porque es lo que vincula tu solución a una necesidad de negocio, si no entiendes eso y trabajar de esa manera, no puedes evolucionar con sostenibilidad. La manera como eso hace que llegue a un consumidor final de una manera altamente relevante es vía el contenido y la creatividad vinculada. Y luego todo lo que aporta la tecnología es que en la activación, en lo que antes llamábamos la parte más de medios, ya no la hacemos en base a compra, medios o soportes, sino la comprensión de las audiencias que hay detrás, que es donde entra el data y es donde entra toda la tecnología vinculada a la compra programática. Son claramente las tres áreas que ninguna de ellas va a ir a buen puerto si no convive con el resto, efectivamente. Explícanos un poco también el tema de la transparencia, todo lo relacionado con el fraude dentro del mundo digital. ¿Cómo lo combatís y cómo está afectando? Sí, efectivamente. Esa es una de las grandes preocupaciones de nuestros anunciantes cuando empiezan a activar de forma considerable en el entorno digital. Todo lo que se está hablando en torno al brand safety y en transparencia, entendiendo como transparencia, el saber dónde se va a hablar de mi marca, con qué contenido. Muchas veces, además, cuando estamos hablando de publicidad, obviamente es algo que manejamos de la agencia, pero hay otras veces que es lo que el propio consumidor activa en base a eso. Nosotros estamos trabajando en varios niveles. Por un lado, toda la tecnología vinculada a la activación de las campañas que manejamos como grupo, que es tecnología propia, por ejemplo, en Compra Programática tenemos una tecnología propia gestionada, tiene todos los filtros y más para garantizar que la publicidad que se va a servir en todos esos entornos está en un entorno seguro. Eso no es más que ir poniendo un sistema de alertas y de condicionantes a eso. Entonces, técnicamente, en una parte de nuestra tecnología, honestamente, nos sentimos seguros que eso está controlado. Hay otra parte que no controlamos nosotros, que es cuando ya entran en el entorno de emisión del propio medio o de los grandes proveedores y distribuidores de contenido. Nuestra manera de garantizar esos anunciantes es trabajar de la mano con ellos. Entonces, efectivamente, te pongo ejemplos, Google, Facebook, los grandes de este sector son los primeros interesados en gestionar eso. También es cierto que no, que ahí se han generado alertas, pero tenemos la garantía que trabajan de forma constante a nivel global para poner barreras a eso. Es lo que se puede hacer, gestionar de manera que tu vía tecnología puedas garantizar esa parte de seguridad. Y luego hay otra parte sobre esa total transparencia que se habla, que yo creo que justamente nuestra evolución en tecnología y en digital cada vez va a dar más seguridad al anunciante. Simplemente por una parte de gestión en tiempo real, por saber en cada momento lo que está pasando y poder tomar o poder hacer los famosos planes de contingencia casi en tiempo real, porque al final problemas vinculados a contenido siempre han existido. Pues Esther, ha sido un placer tenerte aquí, encantada de conocerte más en profundidad y de saber un poco lo que hacéis. Y nada, esperamos verte muy, muy pronto. Muchísimas gracias, una de placer ha sido mía, gracias.